¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Anímate! ¡Vuelta! ¡Haz tú misma! La Casa Ideal, quiero que sepan que el Lumicentro tiene promociones, por supuesto con este tema del décimo tercer, iniciando por el tema de que todo lo que es el Design Center tiene un 40% de descuento. Y lo que son abanicos, lámparas y bombillos, 20% de descuento con su precio regular y lo mi locura. Los aires acondicionados en Lumicentro también están en promoción, así que regálate uno con esa platita extra que tienes del décimo tercer. Las promociones son diferentes dependiendo de la marca, hay cashback o también hay promociones, entonces ven a verlos y refrescate. Aprovecha entonces todos estos descuentos que tiene Lumicentro para ti durante el mes de agosto con el tema del décimo tercer mes. La idea es invertirlo bien. Otra cosa, salió catálogo y en el catálogo siempre vas a encontrar ofertas maravillosas. Cuando te lo llevas a tu casa y con calma ves que te interesa y luego vienes a tu shopping de iluminación.